bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de r swagger bienvenidos chicos y tengo la pampara de la pampara con la pampara prendía chicos hoy vengo hoy vengo encendido teniendo ya que no subía vídeo mucho trabajo muy cansado y por ahí va la vaina bueno chicos el vídeo que le traigo hoy es algo muy importante que veo que mucha gente que está empezando y mucha gente que ya tienen un poquito de tiempo jugando no saben cómo funciona las famas amarillas que eso es algo muy importante ok hey pero el esqueleto a nota chato no tienen nada es que la calle bota fuego fuego falla falla el que tengo la pampara 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 ahora chicos como ven ya voy a llegar por lo menos 10 millones de fama y vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos entrando chicos a ver a ver a ver bueno chicos no olviden que en la descripción del vídeo está el disco del gremio voy a agregar mi disco personal también para aquellos que desean hablar conmigo está el botón de donaciones por si quieren ayudarnos y ese tipo de cosas se lo agradecería mucho sea un centavo dos centavos un euro lo que tú quieras puedes ayudar para así yo poder optimizar mi juego mi computadora ponerla mejor estoy ahora quiero cambiar el procesador y el motherboard y todo eso chicos miren abajo también tengo el fanpage tengo el twitch por favor todo el mundo vaya a twitch y le de a seguirme apoyen en tweets chicos todavía no elegido las horas creo que voy a hacerlo dos veces a la semana el twitch para probar qué tal no va ok bueno bienvenidos chicos una vez más hoy le traigo este vídeo tutorial que es muy importante para muchas personas hasta para mí porque yo hasta recientemente no hasta que no entre el gremio la tribu no sabía nada de lo que era famas amarillas que son las famas amarillas o ángel para qué sirven que hago con eso se come no eso no se cojo me ok chicos miren las famas amarillas es esto que ven aquí esto que ven aquí son famas amarillas ok estas son las famas amarillas estos son los puntos de aprendizajes muy importante en punto de aprendizaje nunca usarlo en uso automático no no conviene ya no siempre desactivado perdón estoy aquí va a estar así y esto va a estar en cero como de bloqueas la fama amarilla como puedes recaudar puntos como puede recolectar puntos de fama amarilla pues sencillo primero que nada tienes que subir sea el arma al 100 al 100 al nivel 100 ven como dice aquí si se fijan aquí dice 41 de 100 ok aquí ya está 100 de 100 y 100 de 100 eso es 100 de 100 una vez tú llegues el arma o sea la ropa la túnica lo que tú usa vamos a poner que yo soy el casco de druida ok casco de druida si yo llego el casco al 100 ya me desbloquea automáticamente fama amarilla también el arma eso de aquí que es lo primero que se sube rápido es el arma ven como está haciendo 100 es lo único que tengo 100 de 100 porque porque me decidí subir el artefactos primero artefactos primero una vez yo suba los artefactos de fama ya eso es el final porque es lo más difícil de subir son los artefactos chicos ok así que miren esto llegas al 100 verdad pum pum se te desbloquea esta opción de aquí esta opción de aquí tiene algo muy importante que tienes que saber tienen que saber esto chicos tienes si decides colectar punto de fama amarilla tienes que marcar aquí una vez marcar aquí cuando haces más morras fama va colectando fama te va generando estos puntos de aquí ya casi tengo un millón de fama ok casi tengo un millón de fama amarilla qué pasa que al mismo tiempo que tú le das aquí esto consume tu plata consume el dinero la plata del juego o sea esto de plata aquí tienes que tener una economía decente o más o menos por lo menos pasar al millón ya tú tener tu set comprado lo que necesita y pasar del millón y es muy bueno porque porque esto que está aquí lo usas como tú quieras a la hora de usar los puntos de fama como fácil y sencillo una vez los colectas yo ahora mismo estoy enfocado en mago de hielo ok yo estoy enfocado en mago de hielo ya tengo el 100 de 100 no sé ya pues ya pude comenzar desde que llegué a 100 decía en el arma pude comenzar a colectar puntos aquí ya estoy colectando punto ahora yo me quiero hacer healer en como la cosa que funciona chicos yo me quiero hacer el healer ahora ok el healer yo lo tengo uno de 100 uno de 100 chicos y miren le doy aquí en esto aquí poncho aquí porque aquí es para usar los puntos de aprendizaje que son con el premium y estos son puntos de fama se usan aquí si yo le doy aquí aquí abajo va a marcar cuánto punto necesito yo tengo 700 mil son vamos a poner que lleguemos 100 700 mil 700 mil lo que aquí si yo le doy en el 1 puedo subir al 33 con eso que tengo de punto de fama colectado yo lo puedo usar para subir otras clases por eso es muy importante que vayan al vídeo del canal donde dice las cinco mejores clases para fama p de por qué porque son las mejores cinco clases con las que todo el mundo te va a invitar a dunjones ok y lo importante es yo sé que muchos que quieren empezar y quieren no que quiero hacer un pvp que quiero hacer gan que o que quiero hacer esto esta es la forma fácil y sencilla de todo hacer tus personajes una vez hagas uno al máximo fácil y sencillo porque porque el mago de hielo todo el mundo lo invita a mazmorras a dunjones también que lo mismo mazmorras y dungeon el mago de fuego el gil el tanque y el alquero siempre hay siempre hay cupo para ti ok siempre hay culpo cupo para ti yo en mi caso me voy a hacer gilet porque hay poco gilet en mi gremio entonces yo quiero siempre estar participando entonces ahora de segunda me voy a hacer de segunda clase me voy a ir por la rama del gilet muy importante esto tú puedes irte por por gan que o si tú lo que quieres es ganquear una vez ya tú subas todo al 100 ya me iré ejemplo bastón de escarcha ya está el 41 yo ahora mismo estoy enfocado totalmente en subir mi set principal cuál es mi set principal el que uso siempre me enfoco en esto druida casco de druida erudito sandalias de rudito bastón de hielo de carcha perdón y ya y ahí voy subiendo una vez yo suba todo ese set al 100 entonces voy a hacer más puntos y voy a tener un ip que dedique un ip un id ip perdón hay otro y yo estoy con él y hay el id de dd del forna y todavía metió aquí en la cabeza joder ya yo no juego fortnite tengo mucho no juego bueno como pueden ver aquí chicos ven este es el ip este es el ip ese es el poder de daño que tienes poder medio medio de objeto este es el poder de daño de ataque que tienes ok recomendado es si vas a tier 8 1200 si va a tier 7 1200 si vas a tier 6 1100 si no me equivoco luego voy a hacer un vídeo de eso para aclarar cuánto de ip tiene que tener para poder hacer las tuyas bien en grupo y en todo lo demás en solos y todo eso ok bueno para no debiendo del camino pues fácil y sencillo yo ejemplo yo tenía el arquero antes yo tenía el arquero donde está el arquero entonces si yo quiero subir esto le doy aquí pero cuánto punto necesito miren el mago de fuego miren como ya yo lo subo de rápido ya yo puedo subir la antorcha de fuego al 100 chicos ya yo puedo subir la antorcha de fuego al 100 miren qué fácil ya yo se me hace más fácil elegir otra o sea no tengo que pasar la misma lucha que pasen para subir la principal por eso le digo elijan una de las 5 que ya le dije fuego mago de fuego mago de hielo alquero gil o tanque elijan una de esas 5 y enfóquense en subir esas 5 y una vez lo subas al top puedes hacer la clase que quieras cuando quieras como quieras fácil y sencillo el artefacto siempre es el más difícil de subir sea del casco sea del arma sea sea lo que el artefacto es lo más difícil de subir por eso estoy enfocado en artefacto pero si yo ahora me quiero ir por bastón bastón de hielo y vamos a aprendizaje en 25 vamos a ver esto de hielo sale carito eso sí pero vamos a poner aquí en 6 ahí yo subo 35 puntos de una yo subo el 35 rápido entienden todo depende el tanque vamos a poner el tanque si el tanque vamos a poner si te quiere ir por tanque o no sé por lo que te quieras que sé yo no no puedo hacerlo porque no está desbloqueado ha sido tanque bueno chicos este el ejemplo fácil y sencillo así como lo entiendo espero que lo hayan entendido si tienen dudas déjenlo en los comentarios para yo aclarar recuerda importante que son los puntos de fama punto de fama se recolectan una vez tú desbloquees algo al 100 de 100 ya desbloquearte mago de mago de hielo vamos a poner si tú eres alquero vas a desbloquear aquí luchador con arco una vez lo llegues al 100 de 100 puedes usar los puntos puedes usar los puntos o mira como con 100 con 5 millones de fama mira como tú llegas de una vez al 100 o sea es muy importante eso segundo punto es muy importante que cuando le das a recaudar a recolectar si lo marcas aquí para recolectar punto de fama va cogiendo de tu dinero pero no te hace mucho daño no pierdes tanto dinero como crees ok eso depende la economía que tú tengas muy importante eso así que chicos es fácil y sencillo espero que lo hayan entendido lo espero que lo hayan entendido la otra parte es que esté la parte 2 aquí cuando te dicen 100 de 100 100 de 100 es cuando tú tienes todo tu sed todo lo que tú usas al 100 como bastón de escarcha que es lo que estoy usando si está al 100 si esto está al 100 ya mago de hielo y subo el bastón de escarcha al 100 vamos a poner que el casco de druida casco de druida al 100 que es el que estoy usando las botas al 100 y así eso es 100 de 100 ahora 400 de 400 que es el máximo es cuando ya yo suba a este y yo suba estos tres bastones al 100 también ya eso es 400 de 400 igual con la botas igual con el pecho igual con el arma igual con con la túnica o el pecho lo que sea el casco todos cuando tú lo sube todos al 100 al de 100 ya porque es así como funciona fácil y sencillo pero que hayan comprendido qué importante es esto es muy importante recuérdate sobre subir solamente un set no te esté cambiando como un loco usa el set correcto tengo la wheels de tengo la wheels normales que para los principiantes lo que están empezando y tengo la wheel pro ok tengo wheel pro lo que dicen wheel pro son la máxima wheel y ese es las skin que tienes que usar las skins los set que tienes que usar la wheel que tienes que usar qué ropa son las que tienes que usar armas etcétera etcétera ok así que si te gustó el vídeo de hoy y si pudiste entender y si tienes alguna duda por favor déjalo en los comentarios no olvides seguirme en twitch abajo en la descripción están mis redes sociales en el top en el panel también al lado derecho está mis redes sociales donde me pueden seguir tengo el botón de donaciones por ahí por si me quieren ayudar a regalarme algo aportar con algo quiero cambiar esta computadora para poder hacer unos vídeos mejor mejor de verdad que si tengo que cambiar el procesador para poder hacer stream bueno así como lo dije voy a sortear un premium y en un premium viene el sorteo de un premium en el mes de febrero el primero de febrero voy a comenzar con el sorteo del premium así que no olvides suscribirte darle like comentar eso es muy importante para participar en los sorteos tiene que estar suscrito canal yo soy r swagger y me despido con la pámpara de la pámpara chau chau